Hola, ¿qué tal? El triunfo del deportivo cali femenino en Copa Libertadores de nuevo nos demuestra el crecimiento, la capacidad, la verraquera, toda la mentalidad que tienen las mujeres que juegan al fútbol en nuestro país. Por encima, así se enojen algunos del fútbol masculino. Enfrentaron al campeón de Brasil, enfrentaron al campeón de la Copa Libertadores. A Corinthians. Y le ganan. ¡Qué golazo el de Atenariza! Y le ganan. Y llegan a la final y se enfrentan con Brasil. No nos ha ido bien en las finales. Pero normalmente se van a punto penal, los resultados son cortos, porque tienen la mentalidad de pasar por encima de lo que sea. Pero como aquí hemos nosotros mantenido la teoría de que no, es que es muy diferente el fútbol masculino contra el femenino. Como si la selección brasileña de fútbol masculino se enfrentara a la selección colombiana de fútbol femenino. No. Mujeres contra mujeres, hombres contra hombres, pero los hombres salen asustados. Y siempre perdemos porque salimos respetando la camiseta brasileña, que entre otras cosas, pues ni más faltaba. Pentacampeones, ¿no? Pero llegó la hora de irrespetarlos. Llegó la hora de no ir a una Copa Libertadores, ni a una Copa América, ni a un suramericano, ni a un boliviano, ni a ningún torneo asustados. Como hacen las mujeres. Cali le acaba de ganar a Corinthians, femenino. ¿Y cómo lo hacen? Mano a mano, braviando, sacando pecho. Aparte del fútbol. Aparte del trabajo táctico. Aparte del gran crecimiento. Pero nada hay a rugar. Y ahí están los resultados. Se pelean las finales con Brasil. Ahora van a escribir un montón. ¿Cómo te ocurre? Comparale el fútbol masculino con el femenino. ¿Acaso están enfrentándose? Cogiendo femenino con masculino, ¿no? Femenino con grandeza. Masculino con grandeza. Pero acá ganan. Y acá rugamos. He dicho. Un abrazo.